Ocupa de él y no nos... Vamos a ver si le parece lo que hace. Ah, no. ¿Qué pago, Gustavo Romero? Escudero, Gustavo Escudero. Ah, Escudero es la vaina. Claro. Ya. ¿Qué pago por ahí? Dime. Chamorro. O sea, nosotros no vamos a salir aquí. Coño, compay, usted hizo mucha bulla la última vez. Usted está metido en peor por comandante, mano. No puedo hacer nada, mano. Tienes que esperar tus 45 mil días de investigaciones. ¿Cuánto? Dicen que 45, pero que se convierte en 45 mil. Pero vean acá, aquí nosotros estamos aburridos. ¿Están aburridos? Con la colaboración. Ah, pero vean espadita, marico, usted es ahí un rato ahí. Paco, sapo. ¿Cómo así? Vale. ¿Cómo que sapo? Vale, mira, mira. Sapo. Guzman, guzman, dame el favor, tráeme la planilla ahí. Que le vamos a dar unos planillazos a Pepe ahí, que está bastante respeto. Que siga haciendo bulla por ahí con sus carros y sus vainas. Vean acá, vamos a cuadrar. Porque vean acá, por culpa tuya fue, porque tú dejaste correr la vaina. Por culpa tuya que estamos aquí. Yo no dejé correr nada, yo me quedé con ustedes. Vamos a hacer algo, vean. Calmadito. Porque si tú, vean, pásame aunque sea el display, para yo estar con los muchachos aquí. Yo le tuve que decir al comandante que tú te resististe a la autoridad y por eso en este momento. Ajá, entonces si yo le digo a él que tú fuiste que dejaste correr la fiesta. Pásame aunque sea para estar aquí tranquilito con los muchachos, volumen bajo. Bajito. Bajito. Bueno, aquí vamos a tapar. Bajito. Pásame ya, rapidito. Mano, bajito. Bajito. Bajito que me pueden meter en pedo. Pero falta el otro, falta el... Bajito. Falta el mezclador. El mezclador, espérate. En evidencia, ya va, evidencia. Dame la vuelta ahí. Sí. Ok, ya. Venga para acá. Ay, cuidado con los botones, man. Claro que no te puedes comer al ludo. Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí. Vamos a ir, vamos a ponerlo. Mira, prenden bajito ahí, bajito. Vamos a poner suave, vamos a poner suave. Si tú no estás junto a mí, no puedo cantar, no soy feliz. Mira, tú, mamá. 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 ¿Quién entiende este amor? ¿Quién es? ¿Quién entiende este amor? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Pásala, mamá! ¡Pásala, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Desnudan de morrer! ¡Coño, que la creo! Gustavo Morrero. ¿Cómo? ¿Escudero, escudero? Guzmán. Gustavo González le está dando aquí. ¡Escudero, escudero, escudero! ¡Escudero, escudero! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Que la creo, mano! ¿Qué? ¡Pájalo, pájalo, pájalo, pájalo! ¡Pájalo, pájalo! ¡Vera! Trajeron a otro mao, otro mao. ¡Pájalo, pájalo, pájalo! ¡Pájalo, pájalo, pájalo! ¡Pájalo, pájalo, pájalo! ¡Vacílate ahí con los muchachos! ¡Y oíste! ¡Ya yo entro ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Y eso que dice tu camisa afro qué? ¡Candela! ¡Afro Candela! ¡Ya, ya! ¡Ja, ja! ¡Está bien! ¡Sigue, sigue la música ahí! ¡Vamos, vamos a seguir con salsita, vamos a seguir con salsita para ahí! ¡Vale, tranquilo! ¡Pero llégate con mancheta para acá! ¡Llégate! ¡Llégate, llégate, llégate, llégate! ¡Ahí! ¡Pero vamos a poner un afro Candela para soltarle como es! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Dale, pues! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Ponte para ahí! ¡Playa mi afro Candela para ver qué es lo que eres tú! ¿Cómo es que te llamas tú? ¡Juan Montaño! ¡Ah! ¡Listo, listo! ¡Ve! Guzmán! ¡Aquí está Juan Hurtado dándole ahí! ¡Ah! ¡Montaño! ¡El cabrio! ¡El rey del afro! ¡Ah! ¡El rey del afro! ¡Juan del Cerro! ¡Juan Montaña! ¡Juan Montaño! ¡Juan Montaño! ¡El castaño! ¡Juan Montaño, mano! ¡Juan Montaño! ¡Jadio! ¡Jadio! ¡Dale! ¡Jadio! Ya. ¡Guaño! Suéltale, suéltale, suéltale. Adelante, atrás, adelante, atrás. ¡Ey! 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 ¡Arriba, el otro! ¿Qué me has asustado? ¡Atención! ¡Dime! 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 ¡Que vaya es eso! Estoy pasando revista, comandante, revista. Uno, dos, diga su número. Uno, dos... ¡Pregúntate ahí! Ahí te vas a quedar preso, no joda. Ahí te vas a quedar. Bueno, comandante, ¿sabe qué? No joda, pero me quedo aquí. Que me lleve el diablo, chico. ¡Pregue esa vaina ahí! ¡Ale! ¡Qué sabroso es esta preso! Con Gustavo Montaño y Juan Escudero Ale.